En sesión ordinaria, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México guardó un minuto de silencio en memoria de Ingrid Escamilla Vargas, víctima de feminicidio el pasado 9 de febrero en la Alcaldía Gustavo Amadero. El respetuoso momento se realizó a solicitud de legisladoras y legisladores, quienes además de lamentar el hecho, condenaron la difusión de imágenes del cuerpo de la joven en redes sociales. Es muy deprimente más que nada escuchar este tipo de temas hacia la mujer. Yo creo que las autoridades tendrán que poner, fíjate, el mayor empeño. Un exhorto y también manifestar nuestra indignación para que separen este tipo de filtraciones desde la autoridad correspondiente. Y adicionalmente, por qué no decirlo, también nos preocupa el que al mencionarse este tema hoy en la conferencia de prensa del presidente, la reacción haya sido de molestia, cuando tiene que ser la indignación, de respeto por el duelo y la vida que se perdió. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!